A tan solo 15 minutos de la ciudad de Bucaramanga se encuentra el Zoológico de Aves La Fantasía, un lugar que abrió sus puertas hace 24 años. Un espacio ideal para compartir con nuestras familias, así que acompáñenme a disfrutarlo. En la vía que conduce a Pidecuesta, especialmente en el sector La Españolita, encontrará un lugar dedicado al cuidado de diversos animales. Asimismo podrá visitar el Museo de Antigüedades, el cual cuenta con fósiles de dinosaurios, juegos para niños y cable de vuelo. Algunos de las aves y animales que tenemos aquí en el Zoológico son de fauna silvestre, que es controlada por la Corporación de la Meseta de Bucaramanga. Manejamos fauna exótica, que son animales que trae yo de Estados Unidos, como los faizanes, los pavos reales, son animales que no existían aquí en Colombia. Yo los importé a Colombia de hace 27 años. Disney está presente en el Zoológico Aves Exóticas La Fantasía, pues su nombre hace honor al complejo turístico a través de la imaginación e ilusión que transmiten los visitantes que conocen el recinto. En este momento tengo un historial muy importante de reproducción de guacamayas en cautiverio. Me han nacido alrededor de 18 guacamayas entre tricolores, peche amarillas y una variedad que tuve yo, que era una naranja, que era la combinación de peche amarilla con tricolor. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer uno de los animales más grandes y venenosos conocido como la cascabel. Asimismo conocerán a Margarita, una boba constrictor que se roba el show todos los días. Y si usted se atreve a superar sus miedos, podrá colocársela sobre sus hombros con la ayuda del propietario del lugar. También encontrará cabros, conejos, paisanes, pavos reales y un lago de patos, entre otras especies que lograrán cautivarlo. Toda mi vida me han gustado las aves, sobre todo por eso las importé. Yo en Estados Unidos tenía un criadero muy grande también de aves exóticas. Entonces cuando me vine para Bucaramanga, me las traje. Y viendo también que son animales que no había aquí en Colombia, aves que no habían aquí en Colombia, empecé a reproducirlas y a venderlas. El propósito de este zoológico ha sido convertirse en una alternativa turística para propios y visitantes. Está abierto de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Con un delicioso refresco en medio de la naturaleza, los invito a ustedes a que se agenden un fin de semana o entre semana con su familia, pareja o amigos, a que conozcan el zoológico de aves La Fantasía, un espacio increíble para disfrutar de la variedad de animales que se encuentran en este lugar.